Johnny Depp demanda a su ex mujer por 50 millones de dólares Johnny Depp demanda a su ex mujer por 50 millones de dólares El actor de Hollywood denunció a Amber Heard y reclama millonaria cifra en conceptos de indemnización Ella había publicado un texto donde implícitamente lo hacía responsable en casos de violencia de género Nueva batalla en la interminable guerra entre Johnny Depp y su segunda ex mujer, la también actriz Amber Heard El actor de Hollywood la denunció por difamación y le exigió 50 millones de dólares de indemnización, informó el portal The Blast La demanda tiene como origen un artículo publicado por Heard el pasado diciembre en el periódico The Washington Post Un texto en el que la actriz aseguraba haber sido víctima de abusos en diferentes ocasiones a lo largo de su vida Como muchas mujeres, he sido acosada y agredida sexualmente cuando estaba en la universidad El actor de Hollywood la denunció por favor de su vida El actor de Hollywood la denunció por su vida Pero me mantuve callada y no me veía como una víctima, escribió El actor de Hollywood la denunció por su vida Pública representando el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de nuestra cultura de furia contra las mujeres que alzan la voz. Tuve el punto de vista privilegiado de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso, añadió la actriz de Aquaman. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? Depp nunca abusó de Eard, etc. Sus acusaciones eran falsas cuando se hicieron en 2016, etc., y formaron parte de un elaborado montaje para generar publicidad positiva para Eard y fomentar su carrera, agrega la denuncia. ¿Qué es la violencia de género? Eard reaccionó a la demanda por medio de su abogado, Eric M. George. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? Esta frívola acción es el último de los repetidos esfuerzos de Johnny Depp para silenciar a Amber Eard, aseguró el letrado. ¿Qué es la violencia de género? Depp y Eard se casaron en febrero de 2015 e hicieron oficial su divorcio en enero de 2017. ¿Qué es la violencia de género? El pacto extrajudicial requería que la actriz retirara la petición de una orden de alejamiento por violencia de género y que el actor le pagara 7 millones de dólares, cantidad que Amber donó a la caridad. El actor de Hollywood denunció a Amber Eard y reclama millonaria cifra en conceptos de indemnización. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? Nueva batalla en la interminable guerra entre Johnny Depp y su segunda ex-mujer, la también actriz Amber Eard. ¿Qué es la violencia de género? El actor de Hollywood la denunció por difamación y le exigió 50 millones de dólares de indemnización, informó el portal The Blast. ¿Qué es la violencia de género? La demanda tiene como origen un artículo publicado por Eard el pasado diciembre en el periódico The Washington Post. ¿Qué es la violencia de género? Un texto en el que la actriz aseguraba haber sido víctima de abusos en diferentes ocasiones a lo largo de su vida. ¿Qué es la violencia de género? Como muchas mujeres, he sido acosada y agredida sexualmente cuando estaba en la universidad. ¿Qué es la violencia de género? Pero me mantuve callada, Ed, y no me veía como una víctima, escribió. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? Hace dos años, me convertí en una figura pública representando el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de nuestra cultura de furia contra las mujeres que alzan la voz. ¿Qué es la violencia de género? Tuve el punto de vista privilegiado de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso, añadió la actriz de Aquaman. ¿Qué es la violencia de género? Aunque no mencionó explícitamente a su ex marido en el texto, Heard parecía hacerse eco así de las acusaciones de violencia de género que reveló contra DEPEN 2016. ¿Qué es la violencia de género? Heard no es una víctima de abuso doméstico, ella es una perpetradora, aseguró como respuesta, la demanda del actor. ¿Qué es la violencia de género? Depp nunca abusó de Heard, ed. Sus acusaciones eran falsas cuando se hicieron en 2016, ed, y formaron parte de un elaborado montaje para generar publicidad positiva para Heard y fomentar su carrera, agrega la denuncia. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? Heard reaccionó a la demanda por medio de su abogado, Eric M. George. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? Esta frívola acción es el último de los repetidos esfuerzos de Johnny Depp para silenciar a Amber Heard, aseguró el letrado. ¿Qué es la violencia de género? Depp y Heard se casaron en febrero de 2015 e hicieron oficial su divorcio en enero de 2017. El pacto extrajudicial requería que la actriz retirara la petición de una orden de alejamiento por violencia de género y que el actor le pagara 7 millones de dólares, cantidad que Amber donó a la caridad. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? ¡Ah, por favor! ¡Ah, por favor!